Conocer su mirada, de alguien que ha caminado los pasillos, que él ha visto desde adentro en este aspecto y que ha sido titular de una de las carteras que absorbe Sergio Massa, entre otros cargos y otras trayectorias. Él es secretario de Gabinete y Gobierno en la Municipalidad de la querida ciudad de Trelew. Aparte, ha sido Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Siempre nos atiende el teléfono Norberto Yaguar. Hola Norberto, acá Esteban de Cítrica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por siempre estar, un placer conversar nuevamente. Norberto, casi que la primera pregunta es obligada y queremos saber tu opinión. Massa pasa a tener bajo sus facultades a una cartera que vos fuiste titular cuando era Ministerio, ahora como Secretaría. ¿Qué te dejó esta sensación? ¿Cómo lo ves? ¿Qué expectativa tenés sobre esta nueva etapa en esta cartera que vos conocés tan bien? Hay dos planos de análisis. Uno desde lo político, y desde lo político obviamente uno tiene que hacer un análisis de la realidad, de la coyuntura. Es necesaria la unificación de esta cartera en este momento que no solamente vive la Argentina, el mundo está viviendo una situación de coyuntura difícil. Que todos los días vemos noticias, pues la noticia de ayer no es una cuestión menor, lo de Taiwán, lo de la visita de Pelosi a Taiwán, China en un estado de alerta. Hay un mundo que está, si se quiere, en conflicto permanente, tanto en lo económico como en lo geopolítico. Hay todo un reordenamiento en el siglo XXI y nosotros no escapamos de esa realidad y somos parte de la pulseada. Total. A ver si Argentina se para al lado de los países del este haciendo buenos negocios con China y con Rusia y con los países árabes y abandonamos la historia de la cercanía por una cuestión cultural con Europa o nuestra cercanía política por compartir continente con Estados Unidos. Esta es la realidad y no escapamos a esto. En el medio de esto tenemos otros conflictos graves. Económicos yo te diría que no, es un problema que tenemos financiero y dentro del problema financiero la gravedad que tiene la inflación donde la gente no llega al 18 o al 20 de cada mes. Y estas son las cuestiones que tenemos que resolver. ¿Qué herramientas? Bueno, esta es una buena herramienta porque el que tiene la responsabilidad de conducir la faz económica y todos los aspectos de la producción argentina, tanto la producción industrial como la producción agrícola, ganadera y de todos los alimentos, está teniendo un control de lo que es el comercio exterior y también del comercio interior de la Argentina. Claro. Es una carta muy fuerte que se juega, pero la coyuntura indica que hay que tomar medidas de alto riesgo como la que estamos tomando, entregando un esquema de dominio de tres ministerios que son realmente muy pesados en cuanto a su poder de resolución. Pero es, me parece, la herramienta apropiada para el momento. Queda muy claro, Norberto. Siempre que hablamos, lo digo con vos desde el otro lado, pero también fuera, son muy respetuosos de tus pares en la materia, pero quería conocer tu visión desde lo que nos puedas contar sobre una frase que circuló entre diferentes comunicadores y apreciadores de la política nacional en torno a Julián Domínguez, algunos elogios y otras observaciones, y hubo una frase que se repitió en varias notas, supuestamente de una voz dentro de la Rosada, que decía que Domínguez salía como ministro de la Casa Rosada y volvía como delegado. Sin cara en lo personal, sin cara en la figura de Domínguez, pero siguen en tu expectativa. ¿Esto es una crítica asociable a dicho ministerio? ¿Qué visión haces de su salida? ¿Cómo viste esta dinámica? No, no, sería muy malo de mi parte siendo un dirigente político y habiendo sido funcionario de Julián, porque cuando Julián fue ministro yo era subsecretario de Pesca, y después yo tuve la oportunidad de ser ministro y compartí porque Julián tuvo la gentileza de dejarme su equipo de gobierno para que yo pudiera administrar ese ministerio con muchos de esos compañeros. Estamos hablando de compañeros de ruta, de compañeros de proyectos políticos. Sería muy respetuoso de mi parte tomar una posición. Yo creo que esto queda en decisiones políticas del presidente y en decisiones personales que ha tomado seguramente Julián. ...y me parece que no es un buen momento para opinar sobre la salida de quienes dan nuestros funcionarios. Es muy bueno opinar sobre lo que estamos trascendiendo en el día de hoy y lo que viene para mañana. Y me parece que ese es el punto de vista que tenemos que tomar el argentino muy propenso a la crítica de que se puede hacer leña del árbol caído. ...y me parece que no se merecen los funcionarios porque ningún funcionario llega a un área para trabajar mal. Ya llega para hacer lo mejor que puede hacer. Y a veces las cosas no salen, a veces los equipos no logran integrarse, a veces los gabinetes no logran integrarse y a veces uno no sale la gestión como lo hubiera pretendido, pero no por cuestiones propias y no por cuestiones vuelvo a reiterar, y por eso es importante el manejo de la presidencia de la Constitución de Piedadía. Estamos hablando, escuchando a Roberto Yaguar, fue Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación, entre una larga lista de etcétera, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nada más y nada menos. Bueno, Norberto, en ese sentido, hay un debate que va a recaer sobre masas, si bien hay un secretario ya designado, pero que es la diversificación productiva, que es el tratamiento con el agro, justamente la diversificación productiva, que muchas veces implica debates muy recelosos, no solo para la derecha, sino también para el progresismo, sobre las exploraciones offshore, sobre las granjas porcinas y demás. ¿Cómo ves ese debate en este momento y qué expectativa tenés sobre su abordaje? ¿Debe ser una prioridad la diversificación productiva o es un debate que aún requiere más tratamiento? ¿Cómo sentís eso vos? Yo para que diversidad productiva yo apostaría a industrialización. Yo trabajando mucho con los sectores fundamentalmente, porque también lo tuvimos en la discusión con la mesa, si la mesa no hace es una parte, sin duda, de lo que ha venido pasando en la mesa. ¿Cómo le agregamos hora, hombre, trabajo a este producto que sale casi primario de la gente? ¿Cómo yo le agrego ahora, hombre, al alimento y lo entrego como alimento y no como un producto primario? ¿Cómo yo de vez de sacar el trigo ya saco el producto terminado, saco el pideos, saco la pasta, en vez de sacar las hojas saco los derivados ya procesados, en vez de sacar el pescado en crudo y en tonelada de bloque, lo saco con una bolsita que va directamente a limpo y congelado con una salsa que no acompaña, en la mesa, en la mesa, es una parte, sin duda, de lo que ha venido pasando en la Argentina del siglo XXI. No solamente en materia alimentaria, me parece que en todas las otras variables, lo mismo con el litio, si querés lo hablamos, el mismo proceso, saco litio o saco baterías de litio. Este es el problema. ¿Qué hago con el petróleo? ¿Saco petróleo o saco gas natural o saco derivados? ¿Saco GLP? ¿Saco el butano, el propano ya separado, que es lo que muchos países del mundo consumen? ¿O saco el gas para llenarlo en barcos gasificadores y lo mando a países que directamente no tienen la opción de tener un gas natural como puede llegar a ser Europa? Ese camino que en algún momento transitamos de allá hacia acá, lo transitamos al revés ahora. O sea, creo que el desafío de masa es este, la industrialización y el valor agregado a nuestros productos primarios, que es a su vez lo que nos va a agregar mayor cantidad de divisas. Claro. Vos me decís lo de la granja porcina. La granja porcina es una parte muy chiquitita. Si se hace con sentido común, respetando normas ambientales, etc., hoy las tenemos, no tendríamos mayores problemas. Argentina en algún momento le pasó lo mismo con la industria avícola. Apareció un mercado que era el de los países árabes que pedían un pollo de 700 gramos. Cuando nosotros siempre consumimos pollo de 2 kilos para arriba, bueno, había que producir con 50 y pico de granjas que se fueron armando en la provincia de Entre Ríos, ese producto tan especial que pedían, que es el famoso pollo al plato. Un pollo de esas características, porque a cada comenzar se le pone un pollo en el plato. Y nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Bueno, hubo que hacer toda una ingeniería y una mecánica para que ese pollo que lleva 30, 31 días de engorde se pueda sacar a los 20 días. Había que acostumbrar a los productores, había que mejorar el sistema sanitario. Bueno, es todo un proceso. Así que yo creo que ese desafío lo tenemos. Pero nada de esto vamos a poder hacer o corregir si en serio no nos podemos analizar el tema de fondo, que es el tema inflacionario. Que es el que le permite a la gente vivir con inseguridad de llegar a fin de mes y de tener problemas, de modificar su comportamiento alimenticio, sobre todo en los lugares donde hay pibes, donde hay chicos. Y esto me parece que tiene que ser el tema más preocupante que debería tener en análisis la cartera de Sergio Massa. ¿Cómo separamos el precio interno del precio externo? ¿Cómo desdoblamos el comercio exterior del comercio interior y en la Argentina empezamos a pagar un precio justo por las cosas que consumimos versus lo que deberían pagar otros países que lamentablemente no tienen la posibilidad de producir esa riqueza que tenemos nosotros? Bueno, es la visión de Norberto Shawar, la cual escuchamos. Y Norberto, totalmente lo que mencionabas sobre el eje inflacionario, que es la problemática, es el trasfondo. Y subrayando también lo que mencionabas de las divisas, porque a veces hablamos de divisas solo posicionándonos sobre el Ministerio de Economía y casi que lateralizamos el Ministerio de Agricultura o la Secretaría de Agricultura, que es una puerta clave para el ingreso de divisas. En ese sentido, vos mencionabas esto de requerimientos del comercio internacional que de repente te exige un tipo de pollo en especial, un tipo de carne en especial. ¿Sentís que la Argentina tiene la capacidad para satisfacer eso? Hablamos de sustituir importaciones, es más a largo plazo. ¿Cómo ves la agricultura y las divisas? Y en el medio, la relación con el campo, que siempre es tan tirante. ¿Cómo sentís esos actores? La relación con el campo, yo te cambiaría el eje, con una parte del campo. Ok, sí. Porque el campo no es la mesa de enlace. Claro. El campo es todo. Hay 350.000 productores de la agricultura familiar que estos señores no lo contemplan. Y son los que te ponen a vos el producto fresco de verdulería en tu mesa todos los días. Y eso se produce, en el caso de ustedes que están en Capital o que están en el Gran Buenos Aires, eso lo tenés en La Plata, en el Gran Cordón de Ensenada, en todos esos lugares, son los pequeños productores que tienen 7, 8, 10 invernáculos y que a veces reciben una sexta parte del producto que está al final de góndola. Entonces, por eso yo hablo de que tenemos que discutir la cadena de precios en el mercado interno de la República Argentina. Entonces, son dos los desafíos. Ahora, el de sustitución de importaciones, claramente es un objetivo que tiene que tener. Pero nosotros pasamos de un país que se endeudó en 45.000 millones de dólares y el Estado no fue capaz de direccionar la mitad de esa plata para repotenciar todo el sector industrial de la República Argentina. Se lo dieron al sector financiero que así como lo recibió, lo fugó. Esta es la realidad con la que tenemos que convivir todos los días. Entonces, nosotros como parte de un proyecto político, yo soy parte de este proyecto político como peronista y como militante de este proyecto político, tenemos que entender que tenemos una obligación que es solucionar el problema de la gente, pero no tenemos que dejar de recordar por qué se produjeron estos problemas. Si nosotros, en vez de importar, importar, por ejemplo, chapa para hacer los tanques que vemos en los camiones que transportan combustibles. Por darte un ejemplo. Sí, sí. En vez de pagarla 1,75, tenemos un acuerdo Mercosur para pagarla 1,25 y eso se empieza a fabricar en la Argentina con valor agregado y sustituimos esas importaciones. Estas son herramientas que la Argentina tiene que empezar a manejar. Las tolvas para las arenas silicias que se utilizan, por ejemplo, en Vaca Muerta. Que se pagan entre 25.000 y 30.000 dólares en Estados Unidos y yo te puedo nombrar que hay una industria entreleo, que es una gran metalúrgica, que ya presentó un modelo en el Ministerio de Industria y nosotros las podemos producir en 17.000 dólares. O sea, estaríamos ahorrando prácticamente 13.000 dólares por cada una de las tolvas. Casi un 40% de ahorro de salida de divisas fabricándola en la Argentina y generando manos de obra con alta tecnología. Este es el proceso que tenemos que hablar con Demendiburen, que tenemos que hablar con Sergio y quienes todos los que tengan la responsabilidad. Este es el desafío que tiene la Argentina. Sustituir importaciones, mejorar los ingresos, mejorar los ingresos no solamente por el valor de los commodities, sino poniéndole valor agregado a ese producto primario. Y yo creo que el desafío nuestro del siglo XXI es muy claro. Lo dijo Cristino Fernández de Quieren en algún momento. El siglo XXI es el siglo de la ciencia, la tecnología, la energía y los alimentos. Los países que tengan la posibilidad de desarrollarse en estas líneas son los países que tienen garantizado medianamente un triunfo importante en el siglo XXI. Y te hago lo último, Norberto. Tenemos unos minutos, pero es esencial porque justamente tenés la mirada desde la Patagonia. Mismo vos habrás ido de cerca con más información que nosotros lo que ha sido las precisiones de la vicepresidenta sobre el gasoducto y la importación que se hace de Brasil vía Techín cuando podría producirse acá. Te hago realmente desde el desconocimiento. La licitación que mencionaste de Trelew para este nuevo posicionamiento industrial en lo que es el transporte de combustible no se da o tarda en darse por una cuestión de tiempo necesario falta una política pública una combinación de ambas ¿por qué se da o por qué no se da mejor dicho? No, son decisiones políticas donde cuando se va a contratar se tiene que decir cuáles son las condiciones de la contratación y cuando vos te sentás con una empresa como Techín que no tuvo ningún problema en instalar una fábrica en Estados Unidos y gastar 1.700 millones de dólares cuando en realidad la plata es aliso en este país me parece que la discusión es un poquito más inclusive ideológica nosotros construimos allá por el 2006-2007 un gasoducto de 610 kilómetros que sale de Cerro Dragón a 70 kilómetros y se empalma con el gasoducto que venía de Bariloche hasta Esquel y hoy el gasoducto que está consumiendo la provincia de Río Negro es el que se produce en Chubut fíjate vos que fue una inversión que como la obra se tapó es un gasoducto que transporta alrededor de 1.800.000 metros cúbicos le dio gas a un montón de pueblos de toda nuestra provincia 11 pueblos tienen un gas natural que antes no tenían y eso fue una fuerte inversión del Estado esto no se debería haber cortado por eso yo soy muy crítico cuando hablan del macrismo y los 45.000 millones que le pedimos al fondo si nosotros parte de esa plata la hubiéramos puesto en infraestructura y en reemplazo y en generación de nuevas tecnologías hoy estaríamos sacando un valor agregado altísimo y además tendríamos la herramienta enorme por ejemplo para que las represas del sur los parques eólicos que tienen en Chubut que producen más de mil mega tendríamos los caños suficientes para que esta energía llegue a otro valor totalmente distinto al resto de la Argentina bueno esto no se hizo la decisión fue equivocada se volcó al sector financiero para que un grupo de amigos la fugue así de clarito y esta es la visión mayoritaria de lo que tenemos en la Patagonia nos abandonaron a pesar de que teníamos la posibilidad de entregarle mucho más riqueza a la Argentina tanto en petróleo tanto en gas como en la producción de energía por darte algo porque después podemos hablar de la minería podemos hablar de los productos podemos hablar de la lana de la lana que es el quinto país productor de lana en el mundo la Argentina una fibra que hoy es muy requerida y de la Argentina sale un vellón con lana lavada nosotros no fabricamos nuestro propio suéter a veces la lana la traemos de Uruguay la sacamos de acá los muchachos hacen algún enjuague económico en Uruguay y resulta que de allá viene la lana para que después una fábrica de Mar del Plato de Avellaneda donde no hay una oveja a 500 kilómetros en la redonda haga un suéter entonces este es el grado de locura que tiene este país y esto es una obligación que tiene este proyecto político y Sergio es un gran desafío que va a tener en ordenarlo Norberto gracias por el tiempo la charla la claridad será hasta la próxima lo supervaloramos gran semana mejor cierre igual para vos te mando un abrazo otro abrazo grande Norberto Jaguar secretario de Gabinete y Gobierno de la Municipalidad de Trelew conocedor como pocos de lo que es la matriz de la agricultura de la manufactura de la industrialización del comercio de la pesca ya que fue ministro a nivel nacional durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y siempre nos atiende el teléfono para darnos su visión de estos temas que tanto nos interesa comprender